Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un video más. Aquí su amigo Néstor les da la bienvenida. Hoy quiero compartir un video, o mejor dicho, un tema muy importante para mí, que es nuestra relación con Dios, pero una relación con Dios comprometida con el ámbito de su palabra, con el ámbito del sacramento, del misterio, de la confesión. O mejor dicho, de la reconciliación. Ciertamente, la gran misión que tiene Jesús en las Escrituras se va desarrollando en torno a la salvación, el perdón de los pecados, el perdón de los pecados, la conversión. Y ciertamente, Jesús, al resucitar, lo primero que envía a sus apóstoles es a continuar esa misión de seguir perdonando los pecados, porque es perdonando los pecados del mundo, de la gente, finalmente, es que se logra esa salvación. Entonces, es importante hablar del sacramento de la confesión. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de este sacramento tan bonito, tan renovador, tan sanador? Y sobre todo, que está en las Escrituras, no solamente hecho por Jesús, que perdona los pecados, sino que le manda a sus apóstoles a continuar esta misión. Esta misión ha seguido de generación en generación, constantemente, hasta nuestros días, obviamente. Y es importante, por lo tanto, acercarnos al sacramento de la reconciliación, porque es la única manera, el único modo, en que Dios ha permitido al ser humano acercarse a su misericordia. Es tan bonito esta manera, en la cual Dios permite que nos acerquemos y nos reconciliemos con Él, porque ciertamente uno podría pedir perdón de manera personal, digamos, sin la necesidad de un tercero, en este caso un sacerdote, pero en ese ámbito del no dejarme interpelar por otra persona que también se equivoca, otra persona que también es frágil, que me va a entender y me va a dar una orientación y una palabra de acompañamiento y aliento y de camino seguro para perseverar en mi camino de conversión. Por eso es importante que no solamente pidamos perdón a Dios de manera personal y en el corazón, que detalle que es importante porque este es el primer paso a lo cual se llama el acto de constricción, sino que para que ese acto de constricción llegue a ser pleno y necesario, tiene que estar confirmado por el poder de Dios dado a los sacerdotes y finalmente a la iglesia para perdonar los pecados. Hace poco tuve la oportunidad también de confesarme, porque ciertamente todos nos equivocamos, todos pecamos, todos tomamos malas decisiones, pero es tan importante recordar ese Dios que te espera, que conoce tu corazón y desea conocerte más, que desea que lo conozcas más, que te adentres más en su corazón, que te adentres más en su vida, en la vida de Dios. Así que amigos, si te has alejado de la iglesia, si te has alejado sobre todo de esta experiencia, acércate a la confesión. Quiero compartir dos experiencias muy personales respecto a la confesión. La primera es la primera vez que me confesé, ciertamente fue hace mucho tiempo, cuando tenía, o sea, me había confesado una primera vez cuando había hecho mi primera comunión y de ahí no me había vuelto a confesar hasta los 17 años, un año antes de ser mi confirmación. Y ciertamente yo tenía mucho miedo y al mismo tiempo tenía muchas cargas de muchos pecados y de muchas cosas que había hecho en mi infancia y también en mi juventud, que fueron muy negativos, muy ligados con el tema de la afectividad, de la sexualidad. Pero me acerqué al sacerdote, me había preparado un poco de más o menos ordenar. Era mi primera experiencia, digamos, consciente, muy, muy voluntaria y muy deseada por mí, porque ya incluso meses antes, meses antes me estaba preparando con mucha oración en mi casa, pensando un poco cuáles eran las causas de estos pecados que pasaban en mi vida y cómo podía evitarlos ciertamente. Y bueno, llegó el momento y me confesé, me confesé, me sentía como que al principio un poco nervioso y luego empecé a sentir paz, pero cuando el sacerdote me dice, por el poder que la iglesia me ha conferido, yo te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sentí como que una paz renovadora, una paz muy particular y ahí me acordé justamente esto que les dije al principio. Cuando Jesús resucita, si bien es cierto, la primera misión que le manda a los apóstoles es vayan al mundo y prediquen y bautícenlos y perdonen los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también recordemos que lo primero que les dice Jesús es, Shalom, la paz esté con ustedes. Y ahí recordamos esa parte de la Biblia que dice, yo les doy la paz, no como el mundo la sabe dar, ¿no? Porque mi paz es verdadera y es eterna. Yo creo que es esa paz la que llega al corazón cuando uno no se confiesa. Con esa mochila pensada de pecados, los deja ahí en el confesionario y recibe más bien una mochila, ya no de piedras pesadas, sino de alegría y de amor. De amor. En la confesión, confesamos nuestros pecados y al mismo tiempo recibimos la confesión de Dios que nos dice al corazón, yo te amo. Es como si Dios recibe nuestros pecados, escucha nuestros pecados y Dios nos dice a través del sacerdote, yo te amo, yo te perdono, yo quiero que camines conmigo. Así que, amigo, amiga, si no te has confesado hace tiempo, acércate a la confesión. Y me levanté del confesionario y sentía que estaba libre, que estaba como que muy libre. Y me recuerdo que salí saltando de la catedral y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, hasta que cerré la puerta de mi casa, cuando llegué a mi casa y dije, nunca más, Señor, me quiero acercar a ese estilo de vida. Ciertamente, es una promesa y también un deseo mío de perseverar. A pesar de nuestras caídas y de nuestras debilidades, es importante recordar que Dios nos ama. Y hace poco he tenido una segunda experiencia con la confesión. Había venido de un problema laboral con alguien que no solamente trabaja conmigo, sino que también lo quiero mucho. Y tuve una discusión. Y luego de esa discusión me empezó a doler la cabeza, horrible. Desde acá hasta toda la parte, como de la mitad del cerebro para atrás. Dije, voy a descansar a ver si se me pasa. Y no se me pasó. Entonces justo ese día viernes tenía que ir a misa para apoyar en las lecturas. Y fui, fui a misa. Pero antes, llegué un poco más temprano, me acerqué al sacerdote y le dije, Padre, necesito confesar. Me confesé, le dije mis pecados y justo le describí como que con detalle este asunto. Porque sentía que si no lo describía, cómo se ocasionó, qué sentía y qué dije, sentía como que algo faltaba en la confesión. Entonces me liberé de todo eso, recibí la confesión y sin mentirles, cuando me estaban absorbiendo, sentía que ese dolor se empezaba como que a retroceder, retroceder, retroceder. Hasta que finalmente como que desapareció, ¿no? Y me sentí muy liberado y muy en paz. Así que, si no te has dado un tiempo para eso, acércate. Acércate a la confesión, que es la manera en cual Dios va a manifestar su amor. Gracias por tu compañía. Paz y bien. Y nos vemos en otro videíto.